hola muchachos cómo están bienvenidos a su canal redes motos en esta ocasión tenemos la azontes 350 en su versión naked conocida como la r1 en este vídeo les comentaré sus características ciclomecánicas máxima velocidad consumo por medio de combustible su precio y otros detalles interesantes de esta integrante de la familia zontes que viene de la mano de la marca victory de auteco para colombia antes de iniciar con la información agradecimientos a servimotos del occidente de la calle 21 en pereira por permitir la grabación de este contenido teléfono en pantalla y su instagram sin más preámbulos iniciemos con un nuevo aspecto más importante que son los frenos donde esta zontes cuenta con abs doble canal de módulo bosch esto quiere decir en sus dos ruedas donde en la delantera tenemos un disco de 320 milímetros con pinza de cuatro pistones de la marca j juan propiedad de la reconocida marca brembo con anclaje radial que permite soportar una mayor fuerza de frenado y sin perder presión en su líquido de frenos gracias a su latiguillo o manguera del freno blindada y en la parte posterior disco de 265 milímetros con su pinza ubicada en la parte inferior de un solo pistón y también línea del freno blindada sus llantas están a cargo de la marca cst sello matic o tubeless de estructura radial donde cada una cuenta con un sensor de presión y temperatura que será visible en su tablero de instrumentos con una medida en la parte frontal de 120 70 17 y en la parte de atrás 160 60 17 la zontes r1 está suspendida adelante por barras invertidas de 43 milímetros y en la parte posterior una mono suspensión ajustable en precarga la altura del asiento según la ficha técnica en la página de 795 milímetros pero la sentí casi igual de alta que la t2 que tiene una altura del asiento de 826 milímetros en todo caso mi estatura es de 162 para que lo tomes de referencia y su peso en seco es de 155 kilos en su iluminación cuenta con tecnología led como se ve en su stop de gran tamaño que va de acuerdo a la forma al colín de la moto las direccionales traseras ubicadas en el guardabarros trasero donde también va al porta placa y las delanteras incrustadas en las aletas laterales por el lado del faro cuenta con doble foco con luces led de alta intensidad acompañado de dos guías luminosas en la parte superior que le dan ese aspecto de diseño fruncido para darle ese toque de agresividad los comandos o piñas llamados en otros países son retroiluminados donde tenemos luz de paso de cortesía luces bajas y altas estacionarias direccionales pito claxon botón de set y mode para acceder al menú del tablero y para el derecho botón de para de motor botón para seleccionar el modo eco y sport interruptor de luces inhabilitado para cumplir con el sistema automático de encendido de luces que aplica para colombia arranque eléctrico botón de full para abrir la cubierta de la tapa de combustible botón de set para la apertura del asiento y el botón para habilitar el sistema eléctrico y bloqueo de la motocicleta su panel de instrumentos cuenta con una pantalla tft con cuatro interfaces las cuales manejan la misma información para que elijas la de tu preferencia y estas son casual race strip y simple donde vemos indicador de cambios indicador de revoluciones nivel de combustible odómetro trip parcial y en este lugar vemos información de conducción y la temperatura y presión de las llantas letra s para el modo sport y letra e para el modo económico nivel de temperatura de líquido refrigerante velocímetro en kilómetros por hora o millas por hora como testigos tenemos direccionales luz alta testigo de baja tensión de la batería testigo fallo del sistema inyección testigo del abs testigo de la presión de las llantas recordatorio de mantenimiento y el testigo de bluetooth al acceder al menú del tablero se puede ajustar las interfaces ajustar la hora los niveles de brillo pasar de millas a kilómetros por hora el idioma sólo está en inglés y chino activar el bluetooth escanear el código qr y acceder a funciones como duplicar la pantalla del celular al tablero como se ve en el vídeo cortesía del canal fercho blogs descripción de la temperatura y presión de las llantas en este submenú de información indica las anomalías código de fallos actuales e históricos y la versión del software y por último la salida del menú del tablero para el encendido de la motocicleta se requiere de su llave de proximidad en forma de pulsera oprimir el botón rojo con icono de candado esperar que cargue la inyección y accionar la leva del embrague y después suprimir el interruptor del arranque eléctrico y para apagar la motocicleta se debe accionar el interruptor de parada de motor para bloquear la dirección debe ser al lado izquierdo y dejando el botón del bloqueo accionado el cual hará un pitido en caso de que la batería de la llave de proximidad esté baja o descargada hay un modo de encendido de emergencia según el manual el cual indica que debe colocarse la llave tipo quiles cerca del área de inducción no eléctrica donde está el sticker y a su vez mantener presionado el botón rojo con icono de candado durante cinco segundos y en caso de que la batería de la moto no tenga la carga suficiente y no se pueda encender y no poder abrir el asiento para acceder a la batería se puede cargar con un kit con que viene la motocicleta retirando la tapa del controlador que está cerca la suspensión trasera tomaremos el vídeo realizado con las ondas t2 que también aplica para la r1 conectamos el cargador de ahí al tomacorriente la conexión es modelo europeo pero se puede conseguir un adaptador fácilmente además cuenta con pinzas para conectarlo a los bornes de la batería y este conectarlo al cargador y después a la energía como este vídeo es informativo y no instructivo se recomienda por temas de seguridad y funcionamiento leer el manual ya que el controlador emite varios sonidos indicando diferentes situaciones además encontrarás más información con más detalles para el encendido de la moto o asesorarse con los mecánicos quienes deberían tener la capacitación adecuada para este tipo de motos que incorpora tanta tecnología antes de pasar a su motor te invito para que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que estés enterado de primera mano de nuevo contenido y dejar tu like si te gusta el mismo en la parte mecánica tenemos un motor de 348 centímetros cúbicos de un solo cilindro cuatro válvulas doble árbol de levas en cabeza relación de compresión 12 3 a 1 inyección electrónica se destaca la refrigeración por líquido con su radiador dividido en dos paneles en la parte superior y cada uno con su ventilador de disipación de calor por autosucción y también refrigerado por aceite con su radiador en la parte inferior cubierto con la quilla pero con rejillas para darle paso al aire su diámetro por carrera es de 84.5 por 62 milímetros y la transmisión es mecánica de seis velocidades su potencia máxima es de 38.9 caballos a 9.500 revoluciones y su torque máximo es de 32.8 newton metro a 7.500 revoluciones la velocidad máxima dependiendo de las condiciones puede superar los 160 kilómetros por hora tomando en cuenta que la versión de 310 centímetros cúbicos alcanza esa velocidad y un dato interesante que no se me puede pasar es que cuenta con embrague anti rebote la capacidad de combustible es de 15 litros o 3.96 galones el tipo de gasolina recomendado sería extra debido a la compresión del motor la autonomía dada por son te china es de 32 kilómetros por litro o 118 kilómetros por galón de igual forma es muy variable por el modo de conducción de cada persona el peso que se lleve y otros factores entre otros detalles tenemos cadena orrinada para mayor duración sensor en el soporte lateral con apagado de motor levas del embrague y freno ajustable por medio de una perilla exhausto deportivo de doble salida con tubo externo para aislar el calor interno doble puerto de carga rápida usb ubicada en la aleta izquierda soporte para llevar un candado de seguridad pivote de la palanca de los cambios ajustable en tres posiciones pedal del freno trasero ajustable adelante o hacia atrás en tres posiciones visor para verificar el nivel del aceite rines de aspas de aleación con acabado cepillado o limado que dan un aspecto muy llamativo en su diseño vemos que es musculoso con bastantes aristas bien marcadas robusta en la parte delantera y delgada y limpia en la parte de atrás que le dan ese aspecto deportivo y ahora vemos paso un momento al sonido de su motor en el modo eco según la página de sonte china cambia el mapa de inyección para economía de combustible y pasa automáticamente al modo sport si sobrepasa las 7000 revoluciones esta reunión cuenta con basculante un solo brazo dando un aspecto más limpio en su parte posterior de ahí el número uno en su referencia ya que existe otra con basculante de doble brazo en otros países pero no aplica para colombia para que tengas en cuenta los gastos de la moto la capacidad del aceite para cambio incluido el filtro es de 1800 mililitros con una viscosidad recomendada 10w40 en la página de auteco para el caso de colombia no se ve gama de colores pero en otros vídeos se ha visto de color azul y la roja de este contenido la disponibilidad ya dependerá de cada punto de venta la garantía en colombia es de 24 meses o 24 mil kilómetros lo primero que suceda su precio el cual cambia sin previo aviso y sin gastos de matrícula ni suad es de 25 millones 490 mil pesos colombianos y haciendo la conversión en otras monedas serían unos 5 mil 718 dólares 334 pesos mexicanos 21 mil 814 soles peruanos o 29 mil 922 reales brasileños la pregunta es siempre te comprarías esta motocicleta cuál es tu opinión deja tu respuesta en los comentarios amigos la marca son te se destaca por la calidad de sus componentes y la tecnología que incorpora con gran acogida en europa y con buena recepción en los países latinos donde ha llegado anteriormente como méxico perú o ecuador aunque algunos sacrifican la marca por ser de origen chino algo que es normal en la actualidad ya que las marcas japonesas están fabricando y ensamblando sus motos de media y baja cilindrada en países como brasil china y la india entre otros y tal vez por falta de conocimiento muchas personas creen que sus motos son 100% japonesas me refiero a las motos más actuales desconociendo su verdadera procedencia el hecho de que alguna moto sea de origen chino o de la india no es sinónimo de una moto mala ya que dependerá de cada marca con la supervisión y estándares de calidad para su fabricación o ensamble de sus partes aunque no se puede negar que cualquier moto es susceptible a tener fallas sin importar la marca y su cuidado y mantenimiento ya estará a cargo de cada propietario si cuida o no cuida su motocicleta en la pantalla final les dejo unos vídeos de las ondes u55 y de las ondes t2 deja tu like y tu opinión en los comentarios como siempre gracias si llegaste a la parte final de este vídeo bendiciones para ti y tu familia hasta la próxima chao chao